manasés fue rey de judá que gobernó entre los años 697 y 642 antes de cristo manasés fue hijo y sucesor del buen rey esequías manasés siguió una política religiosa muy perversa ya que él toleró los cultos asirios e incluso en el mismo templo de jerusalén y no sólo esto sino que también incluyó la evocación a los muertos y el sacrificio de niños por esta razón surgieron protesta de parte de los profetas que le anunciaron el castigo divino de parte de dios según los libros apócrifos vida de los profetas y el libro ascensión de isaías narra que el profeta isaías murió aserrado durante la persecución provocada por el rey manasés y esto es a lo cual parece referirse en hebreos capítulo 11 versículo 37 donde dice fueron apedreados aserrados puestos a prueba muertos a filo de espada en este vídeo estaremos hablando de manasés el rey malvado y perverso que sacrificó a sus propios hijos a dioses paganos y al final quedará sorprendido cómo fue el final de manasés pero antes de profundizarnos en este tema muéstranos qué tan amable eres y dale me gusta a este vídeo así nos ayudas para seguir creando más vídeos como éste te recuerdo que eres muy importante para nosotros cuéntanos en los comentarios qué opinas de este tema y nos gustaría saber desde qué país nos ves y si es la primera vez que ves un vídeo nuestro suscríbete para que no te pierdas ningún vídeo empezamos la vida del rey manasés es un claro ejemplo de que el amor de dios cubre multitud de pecados tal como dice en primera de juan capítulo 1 versículo 9 si confesáramos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad en segunda de reyes capítulo 20 narra que el profeta isaías le dijo al rey esequías ordena tu casa porque morirás el rey esequías en ese momento tenía 39 años de edad y 14 años de ser rey de judá la palabra de jehová para esequías era que ordene su casa porque iba a morir hasta acá esequías todavía no tenía hijos ahora bien la pregunta es por qué entonces el profeta isaías dijo a esequías ordena tu casa lo que el profeta isaías estaba diciendo a esequías era que encomendar a alguien que fuera responsable y tome función de gobernar bien al pueblo de judá como él lo había hecho el rey esequías como descendiente de david no podía quedarse sin hijos por eso es que dios le añadió 15 años más de vida y es en este tiempo donde el rey esequías tomó como mujer a jepsiba quien fue la madre de manasés en segunda de reyes capítulo 21 narra que el rey manasés comenzó a reinar a la edad de 12 años el relato bíblico dice que el rey manasés hizo lo malo ante los ojos de jehová manasés volvió a edificar los lugares altos que su padre esequías había derribado y levantó altares a baal e hizo una imagen de acera como lo había hecho el rey acab y puso la imagen de acera en la casa de jehová y no sólo esto sino que también el rey manasés adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas y asimismo edificó altares en la casa de jehová y en los dos atrios de la casa de jehová edificó altares para todo el ejército de los cielos y lo más abominable que hizo es que pasó a su hijo por el fuego y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos multiplicando así el hacerlo malo ante los ojos de jehová el rey manasés es considerado por algunos el peor rey de judá y el que más tiempo reinó el relato bíblico dice que manasés reinó 55 años y durante este tiempo manasés estableció el politeísmo aborreció el culto a dios patrocinó el espiritismo y la astrología en el libro apócrifo ascensión de isaías narra que el rey manasés adoro a un demonio que se llamaba beliar bellar es el demonio de la anarquía que gobierna este mundo este demonio se deleitó en jerusalén a causa de manasés y lo fortaleció en la apostatización y la anarquía se extendió en jerusalén y a consecuencia de esto aumentó la brujería la magia la adivinación la auguración la fornicación y persiguió a los santos pero lo más abominable que hizo manasés fue sacrificar a sus propios hijos al dios cananeo llamado moloc por esta razón surgieron las protestas de parte de los profetas que le anunciaron el castigo divino de parte de dios pero manasés en vez de humillar su corazón comenzó a perseguir a los profetas de jehová según los libros apócrifos vida de los profetas y ascensión de isaías narra que manasés hizo aserrar al profeta isaías en el libro de segunda de reyes capítulo 21 versículo 16 narra que manasés derramó mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a jerusalén de extremo a extremo en segunda de crónicas capítulo 33 versículo 10 narra que jehová habló a manasés y a su pueblo más ellos no le escucharon por esta razón vino el juicio de parte de jehová jehová trajo contra ellos los generales del ejército de los reyes asirios los cuales aprisionaron a manasés con garfios y cadenas de bronce y lo llevaron a babilonia estando manasés en babilonia pasó muchas angustias y es por esta razón que manasés derramó sus lágrimas se arrepintió de todo lo que había hecho y oró a jehová y se humilló grandemente en la presencia de jehová habiendo orado a él fue atendido pues dios oyó su oración y lo restauró a jerusalén y a su reino entonces manasés reconoció que jehová era dios y después de esto el rey manasés quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de jehová y en jerusalén y los echó fuera de la ciudad y también manasés reparó el altar de jehová y sacrificó sobre el sacrificios de ofrenda de paz y alabanza y mandó a judá que sirviesen a jehová dios de israel y después de esto manasés reinó sus últimos años sirviendo a dios y finalmente murió en judá y en su lugar reinó su hijo amón la historia del rey manasés nos demuestra que el amor de dios hacia el hombre es un amor infinito por eso si le has fallado a dios y has hecho lo malo delante de él corre a la presencia de dios él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad tal como lo dice la palabra en el libro de isaías capítulo 1 versículo 18 si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran tan rojos como el carmesí vendrán a ser tan blancos como la blanca lana y así llegamos al final de este vídeo si este vídeo fue de gran valor para ti te invito a que compartas con tus amigos tus familiares para que puedan ver esta gran historia y puedan reflexionar de mi parte me despido y nos vemos en un próximo vídeo